Ahí se puede ver la mancha Ven la mancha ahí Toda esa mancha así allá Son langostas Miren Ven como se van corriendo Miren 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 lo que es la mancha ¿La ven o no? Ahí, ahí Ahí, allá Allá Por allá Todo eso Miren como salta Ahí ven Miren todo eso Va de nuevo para allá Miren Estoy sobre ellas Ahí también Ahí hasta ahí llegan Impresionante Impresionante Te da Miren Tampain Miren Adiós Adiós Dij Ed Tampole Gracias por ver el video.